¿San Juan? ¿San Juan? ¿Otra? Claro. Pancho. Pancho, ya. Ya, 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 ya. Bueno, mi mente viene con improvisación. Tengo la rima cada vez que pongo el don. De verdad tengo la rima en la improvisación. Y aunque no sea la palabra, le prendo un foguetón. Lo voy a hacer así, mientras hago rest en mí. De verdad te estoy soltando palabras, hack en el free. Esto es un Juancho, pero yo no soy Pancho. Pero no me digan Pancho, por ser un MC. Y de verdad yo la voy a improvisar. La pista a mí me emociona aquí ya con mi carnal. También la va a rapear, él la va a reventar. Y espero le voy a pasar el mico pa' que empiece a rapear. Pa' que empiece aquí a rapear. Hermano, la palabra Pancho va a empezar. Jale aquí para mi rancho, que hermano. Que yo vengo y lo cocino y lo pongo en buen cuatro como un chancho. Viene el estilo más real. Viene con todo el estilo, vas a dar instrumental. Sobre mi instrumental, sobre mi instrumental. Este rap no va a parar. Tengo muchas ganas de toda la noche improvisar. Improvisar de verdad a mí me alegra. Una chispita versus contra una matazuela. Yo quería responderte, pero lo voy a hacer. Pero no vine a batallar. Yo vine a componer y de verdad lo voy a hacer. Aquí yo no tengo fallas. Yo improviso nuevamente. Yo no quiero una batalla. Pero si quieres que te lances, lo voy a hacer. Pero no, brothers. Porque sé que te va a doler. Porque sé que va a doler, hermano. Aquí el estilo se empieza aquí a crecer. Por la instrumental, te la voy a clavar. Junto a el boom-bap. De eso no vas a escapar. Voy a escapar. De verdad estoy aquí. Estoy bien parado, hermano. Yo me quedo incluso aquí. Lo voy a hacer así. Mi mente, claro, no se enpaña. Puedo quedarme hasta ahora o hasta las tres de la mañana. Y de verdad lo hago, de verdad, en la jugada. Improviso, hermano. Aquí ya no están las ratas. Lo voy a hacer así, mi hermano. En la improvisación me quedo. Si es que toda la noche suena hip-hop. Es que toda la noche suena hip-hop, hermano. Me quedo hasta las seis, no hasta las tres. Con el estilo, ya ves cómo voy. Con el estilo que le meto. Este es buen flow. El buen flow. De verdad te estoy jugando. Con las palabras de verdad yo la estoy armando. Y de verdad lo voy a hacer porque esto es místico. También parece un lugar muy rústico. Mientras me tiro el free aquí. Tengo la rima para dar a veces la habilidad del skills. Aunque me trabe, de verdad eso no importa. Porque es improvisado. Eso sí es lo que importa. Eso sí es lo que importa. Hermano, que no se nos vaya deteniendo la retorta. Tenemos ganas de seguir improvisando. A esta mierda toda la noche le estamos dando. De verdad aquí estoy con las luces. Voy a ser hermano, de verdad no se confunde. Lo voy a hacer así mi hermano, con creatividad. Una noche iluminada como la de Navidad. Igual hermano, bueno aquí yo te lo digo luego. No hay luces, estamos con fuego. Lo voy a hacer así en improvisación. La luz de mi camino la entiende el jico. Pero sí hermano, aquí yo me estrecho. Estoy prendiendo siempre fuego en mi pecho. Lo voy a hacer así en la improvisación. Y la luz que en verdad importa es la del corazón. La que importa es del corazón. Hermano, escuchando real, que cuando reggaetón. Hermano, debes de luz dura la improvisación. No nos vamos a detener al terminar la oración. La oración, espero que no se confunda. Prefiero rap estilo. ¿Qué es eso de malo? Lo voy a hacer así mi hermano, es desempeño. Chivo verdadero y sí importa si es paseño. Y de verdad hermano, esto quién lo diría. Estoy haciendo rap hermano, en la pizzería. No importa si de aquí me sacan a la comisaría. Lo importante es que aunque me prenda una amarilla. Esto hermano, lo voy a lanzar. Me voy a emocionar mi mano en este boom-bap. Donde está la gente, la cabeza me empieza a mover. Bueno, con esto termino de componer. Un buen abrazo.